Es fuerte porque recordemos que la población de 60 a 68 es más numerosa, ¿no? Entonces ayer sí fue un día más pesado, sí hubo filas de dos horas, dos horas y media, pero la gente se fue muy contenta, me han dicho que valió la pena la espera para recibir la vacuna porque pues a pesar de la fila que se hizo es porque era mucha ciudadano, pero ya al entrar el procedimiento era rápido. Gracias.